¿Qué es tu pinche man? No sé si la producción puede hacer algo, me veo más moreno hoy, ¿no? No, la verdad, a ver, a ver. ¿Enfócame en producción? Sí, güey. ¿Le puedes bajar a la nitidez, por favor? ¿A la saturación? Es que estoy muy negro. De hecho, parece que tus ojeras son moradas. Sí, si algo está pasando hoy con la luz. Me dio hipo, güey. Eh, güey. Real facts. No mames. Muchísimas gracias a toda la gente que está viendo este video. Una vez más, gracias por apoyar el proyecto Los Comparners. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Poco a poco saliendo del paso ese llamado TikTok. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hasta Rivaldeos nos comenta los videos ya. La cabra. La cabra, así es. Un saludo al cabrito arellano también. Pues lo que me está dejando la experiencia de ese youtuber es no pasarme a cantar corridos por todo lo sucedido últimamente estos días. Entonces, nos vamos a quedar en YouTube. No queremos hacer corridos por lo pronto. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, ¿y usted, señor Benjamín? La verdad, mal. ¿Tú también andabas mal? ¿Por qué andabas mal? Yo andaba mal del estómago. Estaba ahí, ya no puedo andar comiendo a altas horas de la noche. Ya es la pinche de... Hombre, perro, te lo juro que a veces digo... O sea, ya no se me hace tan descabellado como que 60 está chido. ¿Sacas? Es que verdad que sí se sufre. Sí, güey. Yo tengo... O sea, ya, mira, mis hijas licenciadas. A tu brava. Mis hijas licenciadas, casadas, con buenos hombres. Ahí estamos, Dios. Ya, llévame. Si tú quieres... Es ahora o nunca. Date. O sea, porque, güey, está muy pesado, güey. Y más vivir en México, güey. Es verdad que está... He tenido unos días de la ver... Hoy fue un día de la ver... Ingeniero, pero de la ver... ¿Por qué, por qué? Hoy tenía la cita para la renovación del pasaporte de mi niña, güey. Ajá. Y no lo pude llevar a cabo. ¿Por? Por el pendejo. Yo la cagué. Yo me equivoqué. Imprimí una cita que tenía, pero que no era esa. Era una cita vieja, güey. Y al chile no me quisieron tirar paro ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son buenas personas. Sí. Equivocadas. Pero muy ojentes. Y me mandaron así, me mandaron la ver... No, yo les expliqué llorando de que, güey, tengo mi cita en las vistas. Me vale ver... A mí no me interesa, tú la cagaste. Sí, 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 sí. Y esta cura... No, y pues... La neta. Fue un día bien estresante, güey. Ya estableé para pedirte dinero, güey. No me quisiste prestar. Estás pendejo, güey. Ah, sí, no. Me la gusta. Güey, me ha estado... Pero... Hoy traigo solamente alegría para ustedes. Es que veré toda mi tristeza, todas mis frustraciones... Se para de tetías, de coca en bolsa... Ah, pero buenas, eh. Oye, de hecho, mira. ¿Qué copa seré, güey? Como un... Ojalá, pues, es una copa del mundo, para ver si así México ya por fin la puede lograr. Soy como A, ¿no? ¿Como A, no? No. Más o menos. Si eres un c***, la verdad. Como A. Como copa A. A ver, ¿tú qué tienes experiencia, Calale? Eh, mi mano completa debe ser un copa C. Ay, ojalá. O sea, el Inge ha estado con pura chichona. Estás, estás amplio, pero de corto rango. Estoy como la Wendy Guevara, ¿no? Espaldón. No sé quién es. Me sorprende, Pablo, ahorita que no conocía al otro del que hablamos, me sorprende tu desinformación de los youtubers más famosos de México. Me pasa también con los actores y actrices, güey. O sea... Tú eres youtuber, ¿no sabes quién es Wendy Guevara? Eh, güey, pero no soy de ese pedo. Es el j*** que ganó la casa de los famosos y decir, ¿qué? Bueno, atrás... Ah, ya, ya, ya sé quién es, ya sé quién es. Ese güey lo ves de espaldas y es chess, man. Y ya lo ves... Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves de adelante. Y dices, mmm, pues ya pedo. Y él con suerte. Yo tuve una vez una experiencia bien cabrón. Con un trance. Sí, güey. Da. No, no, güey. Fue la que dijiste que le pegaste el pito con cinta. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Escoch. A ver, a ver. No, no, no. Estaba en Parras, güey. Y en Parras hay una conocida feria que se llama la Feria de la Uva. Que es cada agosto. Entonces, pues esa feria en horarios familiares, pues está muy bien, güey. Hay juegos, mecánicos, este, juegos mecánicos. Vaya, no juegos y mecánicos. Ah, güey, yo me imaginaba. A los vatos todos llenos de grasa, güey. Que se los ve los rayitos. No, no, no. Ah, de la verdad. Juegos mecánicos. También hay como esos donde te puedes ganar premios y así, güey. De las canicas y los balones que hay que tirar un pinche pila de, no sé qué son, tazones, caqueados. Pero todos esos juegos tienen un pinche truco de mierda. Sí, sí, todos tienen un truco. Y yo, o sea, yo sé que mucha gente cree que es un mito urbano, pero no. O sea, sí hay forma de ganar, porque sí hay forma. Pero sí tienen truco, güey. Porque yo conocí a alguien que estaba en esos puestos precisamente de esa feria. Y sí me decía, sí, al Chile sí hay truco. El truco aquí es este. El truco allá es este. Pero ¿sabes lo que hacen los mierdas esos? Cuando tuercen. Cobrar. No, que tú te, aparte, que tú te sabes el truco. Ya no te hagan jugar. Ajá, qué mierda, güey. Sí, ya no te hagan jugar. O sea, esos güeyes tienen así como la señal, ya sea que si son contratados o este, o son los dueños del lugar. Si ven que tú ya le entendiste al cotorreo, te dan como el premio más grande y te dicen ya, ya no puedes jugar. Sí, pónsela. Como los del casino que te quitan los pagos anticipados y esas mamadas cuando ven que ya les estás tumbando un barco de feria. Sí, tal cual, pues no les conviene, o sea, se les acaba el negocio, ¿por qué? Porque pues vas a terminar ganando cada que participes, güey, entonces pues eso no es negocio para ellos. No, pero ¿cómo te cogiste, vato? Ah, bueno, pues me aprendí el truco y gané un chingo de veces. ¡Ah, no! El premio era coger un pata de la de ellos, ¿verdad, güey? No, lo que pasa es que pues está esta feria, güey, y hay un lugar, este, en la noche que es para, pues, ponerte una pedota, güey, o sea, siempre está, pero en la noche es lo único que está abierto, o sea, ya pasada. Como un jardín de cerveza. Ándale, como pasadas la medianoche, algo así, ya es el único lugar, este, aparte a lo mejor de los lugares para escenar y así, que siguen abiertos en la feria, ese, ese, ese lugarcito, ese espacio. Entonces, pues, mis primos me dicen de que, no, pues vamos a darnos un rol y sirve que llegamos a la feria escenaria, y pasamos por ahí, güey. Cuando llegas ahí a esa hora, todo el mundo está pedísimo, güey, pero pedísimo, pedísimo, pedísimo. Sí, pues es una feria, la raza va a mamarse. Ajá, y yo, pues, obviamente, plenamente solo y consciente de mis facultades, presenciaba todo lo que estaba sucediendo ahí, güey. ¡Guau! Ha de ser, ha de ser un show, ¿no? ¡Buenos mames! A ver, 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 a estar sobrio y ver cómo la gente la caga peda, güey. No, la neta, la neta, no me ha tocado, siempre soy yo el del otro lado. Ah, tú eres el que se está besando con el rato. No, 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 siempre soy yo el que anda, el que anda hasta la b... ¡Oh! No, 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 de pedo. Ay, ay, ay. Pero sí me imagino que estar sobrio y sano y ver tantas mamadas que ocurren en los ¿Cómo? Sí, literalmente. No, no, no. ¿Por ahí va la historia? Sí. Oh, güey. Entonces, algo de que, pues ya llegamos mis primos y yo, güey, a buscar a un compa de uno de mis primos a esa zona, güey. Y los vatos estaban hasta la madre, güey. Y en ese momento ya todos son amigos, güey. Ya todos pedotes, ya todos es como de, no, mi compadre, mira, este güey vive, no sé. Y bueno, aparte de que parla, todos se conocen. Bueno, depende, depende, porque yo también conozco raza que ya pedíte que te quedas viendo muy bien. Sí, 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 tal cual, sí, sí. Yo no soy de... Ahí es un lugar chiquito, o sea... Porque ahí se conoce la raza, güey. Sí, la mucha raza se conoce. Entonces, este, llegó un momento donde yo veo, güey, señores, perros, no morros, señores, güey. O sea, que con el anillo de casados y la ver, agarradotes, güey, agarradotes así de, 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 así de un tras. Y yo dije, ah, pues... ¿Hazas tu hijo? No, no sé. Yo dije, ah, o sea, a lo mejor mi compa, pues ya, ya pedo, fue como de, ah, pues mira, aquí estamos y la ves. Igualdad. Sí, y no, carnal, o sea, el vato empezó así, o sea, a besarse, a trenzarse, y dije, bueno, cada quien sus gustos, ¿no? O sea, todo bien. Fuck, güey. Pero de repente, güey, o sea, se armó ahí la, 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 la orchi, güey. Ah, no, la horchata. Pero cabrón, güey, o sea, llegaron como dos o tres más, y dos o tres más compas del señor, y empezaron a cada vez suquearse machín, y lo peor, o sea, no lo peor, porque no, no, no es, no es como que, pues, cada quien hace con su culo lo que quiere, pero imagínate enfrente de todo mundo, güey, que el vato le agarra así, güey, o sea, la, el, el, como el culo, ¿no? Y, güey, yo me imagino que, pues, a traerle el brazo así, y, pues, a ver cascabeleado ahí algo, ¿no? Entonces, yo tenía como 17 años, güey, y fue como de, cebus, que es esto, güey, ay, ay, yo dije, que, 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 que hace, o sea, nunca era un table, pero me, yo estoy seguro que esta fue peor experiencia que un table fácil, güey, pero fue un degenere así, a vista de todos, güey, o sea, todos estaban, y todos, lo peor era que todos estaban así, todos pedantes, y eran como, ah, huevos, es como alentarlos, ¿sabes cuál es el pedo? Seguramente ellos, en su peda, pensaban que si era mujer, güey, que si era mujer, mujer, ¿sabes? Y que no tiene nada de malo, o sea, si se empezaron con el vato, o sea, como dices tú, caca, no tiene nada de malo, pero qué asco desarte con, con un vato, pero muy, es que muy probablemente, los vatos pensaban que era una morra, güey, porque, por ejemplo, yo tengo un compa, que él sí lo admite, o sea, él sí dice que, güey, pues, el chile perdí, o sea, no se lo cogieron, pero él sí admite que andaba pedo, eh, estaban, literalmente es un compa, no es historia mía, al chile, eh, andaba pedo el vato, y dice, güey, al chile llegó una morra muy guapa, o sea, en un grupo, haz cuenta que ellos estaban en una mesa cinco güeyes, llegaron cinco amigas, ¿verdad? Y llegó, o sea, todas guapas, que una morra muy guapa, güey, y que al chile, o sea, jamás hubo indicios ni señales de que, oye, pues esta no es morra, entonces, le sacó plática, eh, jiji, jaja, chot, 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 mua, 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 entonces, le dice que, oye, fuga, y la morra así, y como, bueno, morra, dejámoslo el muchache, eh, el muchache, o sea, como que se compadeció, lo vio pedo y le dijo, va, jalo, sí voy, pero al chile, sí sabes que, o sea, estás consciente, ¿verdad? Y el vato fue como que, se le acabó los pedos, se le bajó los pedos, pero sí, ni el pase, o sea, fue como que, consciente de que, o sea, soy, soy una chica trans, y le, ahhh, la de, eso fue como que, el chile no mames, o sea, y si le, ahhh, compadre, y si le dio el corto, o sea, pero también este vato dice que le dijo, chile, ¿sabes qué? El chile no sabía, este, todo bien, pues ya pasó, la cagaba, eh, pues la cagó en, y la morra fue como que, ah, bueno, pues abre, y ya no se fueron juntos, pero es que yo creo que. Pero qué chido también, que, o sea, que al chile. Que se le pasaron bien en ese momento. Pues también, pero que, que le haya dicho como de que, oye, la net, o sea, porque para mí eso también, aunque hay mucha gente que lo discute, o sea, para mí también eso es abusar de la condición de que el vato andaba pedo. Sí es lo que te iba a decir. Pero, o sea, qué chido que sí le dijo, oye, ¿sabes qué? Nada más para que sepas todo, claro, no, ah, no, pues ¿sabes qué? No, ah, ¿sabes qué? Me vale madre, sí, vamos a darle. Justo, y ahí viene mi pregunta. Tú, si te ponen una morra muy guapa y todo, muy, muy guapa, güey, muy guapa, que tú dices, no mames, no he visto una morra más bonita, y, y te da entrada, y se empiezan a besar, y te pasa la misma situación, te dicen, ¿sabes qué? Era niño, ahora soy niña, pero ya no tengo esa madre. ¿Le damos o no le damos? Ya no la traigo colgando. Estuvo ahí, existió, pero ya no existe. No, yo no, pero fíjate que. Después de que ya se besaron, de que ya tuviste una lección. Pero es que yo no, yo no lo haría, o sea, yo, yo, yo es muy raro, muy, 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 tendría que estar, yo creo, astral, güey, y en astral de una manera inconsolable, como para que haga eso, o sea, es muy raro de mi parte. Pero vamos a suponer que sí, ya lo hiciste, suponiendo sin conceder, ya lo hiciste, ya estás pedo, y ya te gustó la morra, güey, o sea, ella dice, ah, va, me gusta y todo, y la morra. Es que ese no soy yo, te estoy escribiendo a ti, güey. No, no, no. Sí, sí, sí. Obviamente yo lo atravieso, pero la pregunta que es, o sea, sí, se la pregunta no es alguien. Yo no, yo creo que yo no. Ya después de los besos y todo. Pero independientemente, porque a mí me cuesta un chingo llegar a ese punto con una morra a la que no le tengo confianza. Pero si ya pasó, pendejo. ¿Cómo va a pasar? Si estás diciendo que si sí o si no. Por eso, ya, ya, no, o sea, ya besos. No sabías que era muchache. Por eso, pero independientemente de que sea o no sea, güey, sea mujer, sea vato, sea una jirafa, güey, lo que sea. Yo no puedo llegar así directamente a ese punto la primera vez. Bueno, quítalo el alcohol. Salió una cita, bien. La morra te gustó, no se le ve la manzana. Jamás, me creías que jamás he tenido relaciones íntimas con alguien, con una mujer, o nomo, o lo que sea, güey. La primera vez, güey. Ya tuvieron tres citas y no te has dado cuenta que es vato y nadie te ha dicho que era vato. Genuinamente ya hay un lazo, ya, ya hay un vínculo, ya, ya, ya sientes. Ah, no, pues esta, ya me está acorralando, prácticamente, ya es tu esposa, güey. Lo más hicieron, te la cojas, gente. Si no sé, pues ya me lo, ya me lo estás poniendo. No, pero, no, pero la morra. Prácticamente tú vives creyendo que es una mujer. Pero la morra, pero la morra antes de te dice, o sea, lo que quiero saber es... Ah, no, yo no lo haría. Aunque ya digas, ver, te quiero, si me gustas, ya nos besamos, pero me acabas de decir a esa madre, ¿no se hace? Sí, yo creo que no. Muy bien. ¿Y sabes por qué? El temazo es tener orgulloso de ti. No, ¿y sabes por qué? Porque siento que, aparte, el impacto sería demasiado, güey. ¿Cómo lo haces, güey? O sea, que te digan en ese momento... Es que no sé, o sea, por decir, a las muchachas que ya les quitaron esa madre, no sé cómo funcione su nuevo aparato reproductor. No, 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 pero es lo mismo que si te dieran una noticia impactante en ese momento, como de que alguien te dijera, no sé, güey, este... Eh, mi... Tengo... Me cortaron el dedo chiquito del pie, así, antes de empezar. No, no, no creo que sea comparable a me cortaron el dedo a me cortaron el p... O sea... Pero si a Chile, si una morra, antes de tú introducirla, te dice... O sea, una morra, una morra. Morra, morra. Te dice, a Chile, ve mi pie, me mocharon dos dedos... Le chupo las patas. No, ni de pedo, 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 ni de pedo. No, los dedos del pie, güey, güey. Pero si los ves en ese momento, sí te sacas de pedo. Pero no te quita el líbido. No dices, no, pues ya no se arma. No, ni de pedo. Yo creo que... No, yo hasta jugaría que, eh, jalamela con las patas. No, es que este güey sí atraviesa lo que sea. No, no, ni de pedo, pero... ¿Por qué me saqué el celular de la cola? Sí, pero... Pero yo creo que es muy diferente a que te digan, güey, güey, tenía... Obviamente es muy diferente a lo que yo estoy diciendo es que si te dan una noticia impactante en ese momento, si es como... Tal vez por el shock de la noticia, sí, pero... O sea, no diría yo que después de dos horas solo hacerte si digas, ah, ok, sí, sí. O sea, siendo muy sincero, sí, la gente le diría, no, o sea, es que, pues... Aparte, yo no lidiaría con una mentirosa más, güey. Ándale, ándale por ahí. Yo le diría, ¿sabes qué? Traicionaste mi confianza. Ajá, o sea, le diría, no te voy a rechazar porque seas hombre. Eso me vale ver. Ajá. Te voy a rechazar porque me llevaste tan lejos, me llevaste a un punto en el que me hiciste amarte para traicionarme de esa manera. Para mentirme. Para burlarte de mí en mi cara. Te dejé llegar lejos, yo ya sabía que eras hombre. Todos esos besos eran sabiendo que eras hombre. Pero no, no, no. Pero quería ver hasta dónde lo ibas a llevar. Pero no, no, no era hombre porque ya no es. Eres muchache. Y no voy a estar contigo solo por tu ruin acto de ilusionarme y enamorarme. Ahora, la gente que quiera hacerlo... Ah, no, sí, no, no. Todos, todos son... Si quieren mutilar su cuerpo, nos vale ver, la neta. Yo he visto cómo has mutilado cuerpos. Yo a mí no me gusta ver esos videos. De hecho, cuando me salen así, los omito. No me gusta tener nada que ver con ese tipo de cosas. Sí, no, no. Monterrey 2010. Sí, sí, sí. Pero creo que nos desviamos un poco de qué estábamos hablando. Sí, 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 ya no sé. Pero, hablando de amor. Ah, de amor. Hablando de amor y hablando de tener relaciones íntimas, yo quiero preguntarte sobre tú qué opinas de esta situación en la que... Yo creo que la mayoría nos hemos visto envueltos. Todos los pitochicos nos hemos visto envueltos en esta situación. Define pitochico. O sea, así. Es que, pero si yo creo... A ver, te voy a dejar terminar. A ver, a ver, porque... A ver, dice sus creencias. Es que yo creo... Es que no sé si sea empinarme o no, pero... O sea, tú vas a definir lo que es un pitochico. No, 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 claro que no. Pero... Siento que cualquier pito comparado con el porno es un pitochico. Sí, no, o sea, esos son... Esos son pitos grandes. Muy. Muy grandes. Muy, yo he visto... No mames, o sea... Digo que esas manis son reales, o sea... No se puede tener esas manis... No, no mames. Pero, a ver, entonces... Tú me estás diciendo que cuando ves videos de esa categoría... Tú te enfocas en el... En el pitochico. No, no, no. Yo por eso siempre pongo... No, no, no. No, no, no. Pero, o sea, eso es pasar... O sea, hay categorías. Normal, chico y grande, güey. Y extra grande, como la ropa, güey. También debe de haber extra chico. Sí, también debe de haber. O sea, yo creo que yo no soy extra chico. Soy chico, nada más. Ok. O mol, ese. Ok. ¿Sabes? Fíjate que a mí está muy raro, güey. Porque en talla soy 2XL de ropa. Y en pitos yo digo que soy XS. Pero, pero, la neta, jala. Ya has visto a mis hijas. Hace hijas preciosas, hermosas. Mira, a Chile Dios nos trajo al mundo para procrear. Para sobrevivir a esta especie. No nos trajo para andar complaciendo culeros. O sea, a Chile, esta madre se hizo, no para placer. Se hizo para preservar la especie. Y la mía ya lo hizo, cumplió su objetivo. A mí me vale ver. Entonces, ¿cuál iba a ser su pregunta? Este, ¿qué te iba a decir? Ah, por cierto. Team carne o team sangre, güey. Es que debe la ver, güey. Ni una de las dos. O sea, es mamá. Ni de pedo tienes dos. No, pues probablemente team sangre, güey. Pero, pero. Yo sí debo decir. Ahí sí, ahí sí estoy firme en el team sangre. Pero team sangre bañado. Sí, yo creo que debo ser team sangre porque. Pero team sangre. O sea, yo en modo reposo, la verdad. No, no, no. Ni lo ves. Es que ese es el pedo, güey. Ni lo ves. Pero ya, team sangre. No, dices a la verga el Super Saiyan 4. Yo creo que soy team sangre, pero desangrado. O sea, con hemorragia. Sí, con una hemorragia interna. O con, no sé, güey. Acuchillado. ¿Cómo se llama la enfermedad de la sangre? No me acuerdo. Con leuce. No sé. Pero, pero ya no quiero hablar de mi pito. Con vampiritismo. Ajá, sí, exactamente. Bueno. Pero, o sea, en todas estas situaciones, güey, siempre recurren a que hay una forma en la que las señoritas creen que te están halagando cuando en realidad te están empinando, güey. Que es una frase que muy probablemente muchos de los caballeros hayamos escuchado. Que es esta mítica frase de, tú la tienes perfecta. La tienes del tamaño perfecto. A mí las grandes me lastiman. Y ahí hay muchas cosas mal, güey. O sea, hay muchas cosas. De entrada, quiere decir que ya estuvo con un vato que tiene el pito más grande que tú, güey. Sí, güey. Horrible. Mira. Quiero mandar un saludo. Espero lo pueda ver a mi amigo el gran oso negro. No, no porque sea pito chico. Sino porque, ahorita él está viviendo en Estados Unidos. Y el sábado me manda un video. Me dice, mira, ando sobre esta negra. Y me manda el video ahí. Ah, no. Una morenita. Una morenita bailando. Y me dice, no, me la voy a tirar rollo. Y a ver si se arma algo. Y le digo, carnal. Carnal. Es una morenita que vive en Estados Unidos. ¿Sabes las tremendas ver... Que ha visto, güey? ¿Sabes las tremendas chotas que se ha introducido en la boca, güey? Le digo, tú tienes dos opciones. Retirarte de ahí con dignidad. O ser su mejor afirme. O decirle que en México tuviste un accidente. Y te tuvieron que mochar un cachote, güey. Y nomás te quedaba esa madre. Y pues por eso la tienes así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero... Y pues obviamente mi compadre pues hizo lo correcto. Se retiró de la fiesta. Y fue y se hizo una paja. Pero hablando de esa frase mítica. Yo creo que lo importante ahí es saber como hombre que es lo correcto. Decir gracias o decir ching... O sea, la neta, güey. Es que Chile no tiene nada de bueno. Porque de entrada te dicen que ya has estado con alguien que lo tiene más grande. Que la segunda. Ajá. Que la lastimó. O sea, que le hizo daño. Y en el segundo... Te están diciendo que... O sea, definitivamente... ¿Que tú no? Sí. O sea, tú... Tú no llegas a ese nivel. O sea, tú estás un nivel más abajo. Entonces... No sé, güey. Como que frase sonará, güey. O sea, también te puedes pensar... ¿Con qué clase de mujerzuela me estoy metiendo en estos momentos para que conozca... Pero grandes. Y volvemos al punto inicial. Esta madre no es competencia, güey. O sea, esta madre no es de que a ver, no. O sea... Te sirve, ahí está. La quieres usar, ahí está. Si no... Pero fíjate que... ¿Qué digo? No tiene nada de malo. O sea, por ejemplo... Yo lógicamente, biológicamente creo. O sea, estoy muy desinformado. Pero creo que la cavidad de la mujer es para un pene de como de 8 centímetros. O sea, no creo que haya tanto pedo si nos faltan 3. ¿Sacas? No hay nada de malo si nos faltan menos 6. Si no topa. Sí, sí, sí. Es que esa es otra. Que las morras se preguntan entre ellas. ¿Qué prefieren? ¿Que llene o que tope? Y ahí es el problema cuando ni llena ni topa, verga. Volvemos al pinche punto. O sea, está en la verga ni llenar ni topar. Pero... Güey, es que sí está cabrón. Porque el asunto pasa porque... Yo entiendo, ¿eh? Que las señoritas pues tienen todo el derecho de disfrutar, de probar, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que sepan que si sus intenciones son buenas o si lo que quieren creer es que nos están haciendo un favor diciéndonos eso... No, no, mami. Les estoy aclarando desde ya que ese pedo no lo hagan. No lo hagan, güey. Nos va a bajar la autoestima, güey. Nos va a terminar de... Si de por sí ya sabíamos lo evidente, güey. Ya que te lo digan así al chilazo. Si después de que sabes que Zague tiene tremendo... Yo te lo juro así, te lo juro por mis hijas, por mis hijas, güey, que me he rehusado a ver el video de Zague. Jamás lo he querido ver, no lo he visto. Yo no he visto el video de Zague, pero de tanto que me lo han contado compas... O sea, a mí se me han dicho que es un baguette, pero al chile nunca lo he visto. Va a estar como el pendejo del Fat, que me dice una vez... No, hombre, güey. Me tocó jalar de seguridad el David Cepeda. Y yo, ¿y quién es ese? No, pues es un güey, un actor de... De novelas, ¿no? Sí, de novelas. Y yo, ¿y luego, güey? ¿Qué tiene de guau tu historia? Dice, no, me perro. Pues ahí andaba atrás de él en las plazas. Saúl les va cuidándolo. No, hombre, güey. No me podía dejar de reír por dentro. Y yo, ¿por qué, güey? Dice, no, hombre, nomás lo veía y me acordaba de su video jalándosela. Y yo, ¿y por qué viste el video de David Cepeda jalándosela? Y por qué te ríes, me acordaste de que se la jala. Sí, o sea, pero para empezar, ¿por qué lo viste? O sea, ahí la pregunta es... ¿Fat homo o no homo? Sapiens. Pero sí, o sea, yo creo que las señoritas que nos llegan a decir ese tipo de cosas... Probablemente no lo haga para lastimarnos, pero... Sí, no creo que sea su intención. Pero sí, yo, y también creo, es que es igual, güey, en hombres y mujeres. A las moras a huevo les debe de importar, güey, el tamaño. Porque, por decir, al chile de los vatos, sí se fijan en si están malgonas, en si están bustonas. Pues a huevo ellas también se deben de fijar. Bueno, pues yo creo que es lo único que tenemos como machos casi casi para ofrecer, güey. Aunque por decir... Porque no todos están, o sea, no estamos mamados, no estamos, o sea, yo no estoy mamado, tú no estás esbelto, ¿sabes? O sea... Sí, yo creo que... O sea, es la única herramienta que tenemos, güey, ¿sabes? No, no es la única herramienta que tenemos. Bueno, y... Ajá, o sea, y, o sea, hay muchas cosas y eso te lleva a hacer, por decir, tienes que cubrir... O sea, sí, pero nadie te ve la boca o la lengua y te dice... ¡Oh! Yo me pongo... La lengua de este vato se ve que hace unas chambotas. Yo me puedo tocar la nariz con la lengua. Sin pedos. Pero si no sabes usar la lengua, no importa si te tocas el ojo, güey. No, pero es a lo que voy. ¿Sabes cómo logré hacer esto? A base de esfuerzo. El dualín. De años... La del dualín, la del dualín. Es que es a lo que voy. Tienes que cubrir tus carencias con virtudes, güey. Y al chile yo me especialicé por años, güey. O sea, yo soy una máquina, ¿eh? Investigué. No, y aparte, no mames, güey. Sí, está morrilla, pero son 120 kilos de presión, güey. O sea... O sea, no es cualquier cosa, güey. No, y la cadencia. No, y güey... Yo, por ejemplo, yo lo que sí he dicho, güey, es que a la gente, que obviamente tenemos una disminución en una de nuestras extremidades, lo que sí he dicho es, carnal, el ritmo... Claro. Y el cadereo es clave. Ah, güey. Es lo que digo. Es clave. Por eso Chayanne es lo que es. Aparte de estar... No, y aparte de Chayanne... Bien pinche sabroso. Hay unos comerciales que... Ah, de hecho, hay un comercial o un video de Chayanne, güey, que se ve que... Sí, como que el Chayanne, las mamás de todo México y yo creo que de toda Latinoamérica no están tan pendejas, ¿sí? Porque aprobado por Chayanne, o sea, está... Como aprobado... No, yo no he aprobado. Chayanne se ve como Arnulfo Jr. aquí en Monterrey. Arnulfo Jr. no es el mejor cantante que tú digas. ¡Guau! Pero se ponen los pinches pantalones súper extrapegados, güey. Y se ve que el vato trae un hematoma o algo, o sea. Como hace poquito me topé un tren en TikTok, güey. O sea, un tren, no un tren. Ajá, ajá. Este... Donde las morras veían un video así, güey. O sea, veían la cámara así. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ponían arriba de que cuando ves lo que trueno se agarra cuando canta Mami Chula, güey. Y yo dije, ¡ah, chinga, güey! Pues, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y le picas, güey, y sale en el buscador abajo de que trueno cantando Mami Chula en vivo y le picas al buscador, güey. Pinche TikTok, porque vean, no es nada, pendejo. Le picas, güey, y sale el pinche trueno así cantando Mami Chula en vivo, güey. Y de repente nada más se acomoda así, el pinche reatón, güey, a la vez. Y digo, ¡eh, no están tan mensos, güey! Es que hay hombres, por decir, ¡qué chido, no! Digo, a Messi cuando juega, güey. Ah, sí. Messi, aunque es enano, Messi tiene... Dicen que entre más chaparro, más... Es que tal vez, es que por decir, entre más chaparro, como esté más chaparro puede que se vea más grande. Que se comprima. No, que se vea más grande, pero que... O sea, Messi cuando corre y todo y se le pega el chor... Es más, yo también una vez vi una publicación en Facebook que decía, las mujeres cuando ven a hombres en chores en la calle, en chores esos de fútbol. Y me puse uno y fue como que... What the fuck? Como que no funciona este chore, lo tiré a la verga. El truco no funciona. Me puse otro chore y pasó lo mismo, o sea, como que ese chore no funciona en mí. Dijiste, pongámoslo a prueba. Y no, no, pues la neta no funcionó. Pero sí, o sea, el trueno, el Anorfo Junior, el Messi. O sea, esos otros que están chotudos a simple vista, pues a Chile la llevan un pasito adelante. O sea, eso comprueba que sí importa el tamaño. Pues así. Sí, porque al menos, al menos sí les genera una expectativa de... Claro, güey. Y las viejas son morbosas, igual que los vatos, güey. Pero igual también se llevan una desilusión cuando, justo lo que dices, están con un vato así y la neta pues el vato no la rifa. Y se acuerdan del chiquilín que las hacía gritar y dicen, puta, está mejor con López Obrado. Recomendada es como whiskas. Nueve de cada diez gatas. No, pero sí. Este pinche jabalí, este pinche puma. Amigo mexicano promedio, te entendemos, te aceptamos y te abrazamos. No viniste a complacer a nadie, viniste a ser felices. Y ellas también, ellas también vinieron a ser felices. Lo único que les pido es que, por favor, ya no usen esa frase. Sí, ya no. Campaña, campaña publicitaria, hashtag, ya no más. La tienes perfecta. Ya no más la tienes perfecta. Hashtag, ya no más la tienes perfecta, por favor. Comenten en todos los videos, hashtag, ya no más la tienes perfecta. Oye, hablando de perfección, yo pensaba que el hombre perfecto era Cristiano Ronaldo. ¿Y luego? Acaba de subir una foto de sus pies. ¿Subir una foto de sus pies? Sí, ahí está. Y si las tiene chas garras. Horribles. Horribles. Horribles, carnal. Güey, veinte años de carrera. Sí, no, pues los tachones son los tacones de los hombres, güey. Y me recordó que una vez alguien en un vestidor le dijo que tenía los pies de la verga y el vato le dijo, estos pies valen 500 millones de dólares. Tal cual. Se sacó la chota. También. Y mira, esta sí es perfecta. O sea, sí, güey. O sea, pensaba que el hombre perfecto hablando... ¿Quién será el hombre perfecto, güey? Para mí, o sea, de hecho, hay un estudio de la Universidad de Wembley que estudió la anatomía de Cristiano Ronaldo y simétricamente, en medidas, en anchuras, el humano perfecto, el cyborg, es Cristiano Ronaldo. Es que sí, o sea, si tú lo ves de pies para arriba, porque los pies nunca se los vimos hasta ahora que nos comentas, sí, la neta, el vato sí está bien pinche cabrón. O sea, es un pinche maniquí, güey. Justo, güey, justo, justo. O sea, la neta, es un pinche maniquí. O sea, me acuerdo de que, de hecho, más al rato hablaremos de uno de ese tema, pero hay un comercial, güey, donde lo hacen animado, o sea, hacen animado a los jugadores, y pasan, y creo que Ronaldo Nazario está juntando a los futbolistas para poder retar a unos cyborgs, güey, que son clones de ellos, y pasa este vato y se lleva un maniquí de Cristiano Ronaldo, y luego es Cristiano Ronaldo hablando, güey. Sí, güey. O sea, haciendo la parodia de que literal este vato tiene cuerpo de maniquí, güey. Está bien cabrón, güey, está bien cabrón. Bueno, por eso, yo creo que ese güey, la de tener, ese güey debe ser team carne sangre. Sí. Yo creo que es el yin yang, ¿no? O sea, como que él es el vato que juntó todo, güey, él es el padre de todo, y dice... Sí, ese vato debe estar como que así, y luego, super saiyajin, o sea, con la verdad. El pinche como brazo, o sea, está así calmado, y de repente, pum, todas las venas. ¿Se te ven las venas a ti? Sí. Sí me acuerdo. Pero, por ejemplo, incluyendo los pies, ¿quién crees que pueda equipar a Cristiano Ronaldo? Yo creo que el vato que lo hace es Superman. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Henry Cavill. Ese güey. Es que ya lo vamos a empezar de joder, pero a mí no me gusta el mamá. No, es que por decir, a mí, ya alguien que es, güey, pero ya no hay pedo. A mí se me hace todavía más cabrón en compostura, en todo, en estructura ósea y todo. Ya eres leto, güey. Ya eres leto. Es que hay hombres que son, o sea, sin quitarnos lo heterosexuales y machos alfa que somos, no nos quita nada decir cuando un cabrón está guapo, güey. Sí, no, 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 definitivamente no. Y por decir, a mí no me intimida, o sea, yo sin pedos puedo ir a una fiesta, estar teniendo fiesta con Jared Leto y con mi esposa y decirle a Jared, güey, cuídame, la voy al baño. Sin problema alguno. ¿Por qué? Porque yo confío en la mujer que tengo, en la mujer que elegí para compartir el resto de mis días. Ajá. Les confiaré de Jared. Es correcto. De que sea culero. De que sea chapulín. Ajá, que sea chapulín. Ah, buen tema, chapulín. Oye, pero Jared Leto se me hace muy guapo, güey. Es muy guapo, güey. Sí, la neta, sí está, sí está cabrón también. Ya le electo. El Chris Hesworth, o no, no sé cómo se llama el que hace Thor, güey. No, eh, eh, vuelvo a lo mismo, no me gusta el mamado. No, es que sí, o sea, esos güeyes están imponentes, pero por sí. ¿Sabes quién también está cabrón, güey? El vato que hace el de los... ¿Cómo se llama esta serie de unos vatos que hacen como una pandilla, güey? Los Peaky Blinders. Ah, ese güey, el que acaba de ser la de... La de Oppenheimer. La de Oppenheimer. Bueno, es que ese es... Ese vato no mames, güey. Es que ese vato es un guapo sugar daddy. No, pero ese vato, o sea, ese vato se ve imponente, güey. Sí, es que ese vato es de... Se ve que te viento una mirada y te desmayas, güey, así de... No, se ve de los que... De los que... Llega a la fila atrás de ti, y tú volteas y... Si quieres pase, le va. O sea, no quieres tener ese vato atrás de ti, güey, por estar a las vergas. Pero... Sí, literal. Pero él ya se ve entrado en edad. O sea, de los jóvenes, así tiernitos... Este güey, el nuevo que está de moda, güey, también está bien guapo, güey. Ah, el que sale en Dune. Ese guato. El que le va a tigres. El Timothy Shammell. No, no, güey. Y le va a tigres. Uno piensa... Está bien, güey, no hay pedo, güey. O sea, Dios te quiso hacer así de guapo y perfecto. Pero luego tú le preguntas... Volteas y dices, Dios. Y yo, o sea, ¿conmigo qué pasó? O sea... Porque yo no, ¿verdad? O sea, aunque sea un 10% de lo que le diste a ese vato, güey. El Timothy Shammell. Es que no sé cómo se llama. Es que es el pedo de haber nacido en Escobedo, güey. ¿Sabes? Sí, güey. O sea, ese es el rollo, güey. También tú, pues, no chingues, ¿verdad? Pero sí, ¿quién más está muy... Ese güey nació en Filadelfia, güey. Una cosa así que, literal, vende quesos, güey. ¿De México quién es muy guapo? ¿De México? Eh... Cuoteo blanco, güey. No. Anduvo con Galilea Montijo, pero... Pues sí, porque tenía un vergazo de dinero, güey, pero... A ver, ¿quién podemos decir que...? Pero mexicano. O sea, no que es mexicano. Uy. Rafa Márquez. Rafa Márquez no es feo. No, no, no. Para mí. Pero no es... ¿Santi Jiménez? Bueno, pero es argentino. Sí, no. Pero tú todo de fútbol, verga, de otra... Estoy buscando otras áreas. También estoy pensando en otras áreas. Estoy pensando en actores. Sin pedo, ¿sabes quién es guapo, comporte y fino, güey? Enrique Peña Nieto. Ay, pero ya está viejo también. Sí, pero traía. O sea, de la mamá que tenemos ahorita de presidente. Ah, bueno, sí, sí, sí. Que anda desfajado, sucio del pantalón, que parece que acaba de echar una placa. Al Lord Peña Nieto, que se veía. Y que no mames, se daba la gaviota, ¿no? O sea, olvídate que fuera presidente de México, güey. O sea... Sí, sí, sí. La gaviota es la gaviota. A ver, ¿quién podría ser, güey? Este güey, el que canta... ¿Cómo se llama? Déjalo, déjalo, busco, güey. Que salió en la pinche academia ese pedo. ¿Yahir? No, Yahir no. ¿Víctor? No. Uno que salió... ¿Carlos Rivera? ¿Carlos Rivera? ¿No? Está en... Está en dos y tres. ¿Qué es? Pero... Pero guapo que tú digas... No, hombre, no mames, güey. Qué guapo cabrón. Es que a Chile no hay, ¿no? Sí hay, ¿no? No, güey. Es que... México... Luis Miguel no es... El canelo, no. Y Luis Miguel tampoco es como que Uta, güey. Qué guapo. Bueno, es que de joven sí estaba... De joven sí estaba bien cabrón. Pero según yo, Luis Miguel no nació en México. No. Nació... Es de padres españoles. Nació en Puerto Rico. Pero decidió ser mexicano. Sí, decidió ser mexicano. Pero así, nacido en México, nacido, nacido... ¿Qué? Sin mamadas de lo de la Constitución, de que... Es nacido en México porque su abuela es... No, no, no. Que haya nacido en este territorio. Sí, porque si vamos a esa, Julián Quiñones. Sí, no. El niño guapo. El mismo Santiago Jiménez. Pero... Kate Howell. Ándale, pero si... Si te pones a pensar, ¿no hay mexicanos que compitan en lo guapo con los gringos, güey? No, güey. No, no. ¿Diego Lainez? No, no, no. Ya te fuiste a la mierda. Nada, güey. No, mames, güey. Si es cierto, güey. O sea, pero... Ya no que tú digas, vera, qué cara está ese vato. Sí, no, no, no hay, güey. O sea, estoy pensando en actores, güey. Pero los actores, o sea, imagínate, güey, para que en su tiempo... Había un actor que... El guapo era Alfredo Adame. No, en su tiempo Alfredo Adame era la vera, le apestaba el pito a ese vato, güey. No, no, neta, o sea, ese vato... A Raúl Araiza y cosas así. Güey. A Raúl Araiza. Güey, este... El vato que salió en una serie española, o no sé cómo se llamaba. Ah, ese güey sí está muy cara. Ese güey, ¿no? Ese güey, ¿cómo se llama, güey? El que acaba... El que sale... Que hasta dijeron que andaba con la Xter Expósito, ¿no? O andaba. Ese güey, ese güey. Ah, ese güey sí está carota, güey. Ese güey podría... Ah, Alex Spitzer. Sé para ver. Y el hombre bien joto, güey. Me sé los nombres de los guapos. No, el Alex Spitzer sí está cara. Sí, exacto, sí está carota, güey. Bien, bien, encontramos uno. O sea... Ya, 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 gracias a Dios. Ya, mínimo salimos del pozo, ¿sabes? Es que por si conocemos guapos que no son famosos, pero el García es muy guapo. ¿El García? ¿El Sargento? ¡Sargento Raff, güey! No, Sargento Raff sí está bien precioso, güey. Sargento, pero volvamos a mí mismo, no me gustan mamados. Entonces... No, un saludo a mi comparito Luis. Es muy guapo, güey. Muy guapo. No, sí siento, es muy guapo, güey. ¿Quién? Tiene que haber, tiene que haber. A lo mejor tiktokers... Déjenlos en los comentarios... No... A ver, de tiktok quién estaría guapo, güey. No sé, güey, no los conozco, no me sé los nombres, pero... O sea... Tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que haber, no mames. Es que fíjate que también no conozco muchos tiktokers. El... El Javetas no está... O sea, no está feo, pero no... No mames, no es Timothy Chamu, güey. Eh... Eh... ¿Qué otro tiktok? Pues tú vas a los tiktokers, güey, no mames. Sí, pero al chile no me acuerdo de uno que diga yo de que... Ah, huevo este, güey. O sea, me imagino que tiene que haber entre la comunidad alguien, pero... Pues bueno, ahí lo dejan en sus comentarios. Pero ahí alguien nos dice. ¿Quién de México se les hace guapo? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pero avanzando con el tema y ahorita que... Que tocamos el... El temita hoy hablando de... De crushes de hombres guapos, ¿ah? Ahora vamos a pasar a crushes de nuestra infancia, güey. Yo me acuerdo, güey, que cuando era un infante, mi primer amor, tal cual, fue la Power Ranger Rosa Kimberly, güey. Kimberly, yo creo que es la de todos. Kimberly... Uno soñaba con ser Tommy. Para poder darse a la Kimberly. Desgraciadamente, tú nada más podías ser el Power Ranger negro. Lamentablemente. Tenía que ser... Si te diste cuenta de eso, de que los Power Rangers, o sea... Ah, eso era racismo puro, güey. O sea, la china era amarilla. Ja, ja, ja. El negro era negro. O sea... El nerd era azul. El puñito era azul. Sí, o sea... El verde... El más verde, ¿cuál era? El blanco. ¡No, no, no, no! Y lo peor es que era verde y lo pasaron a blanco. Sí, por... Para demostrar que era una verde. O sea... Pinche... Y la presilla, rosa. ¡Rosa! ¡Ah! Pinche racismo culo, güey. O sea, el Power Ranger más verde y blanco. Y luego ya le quisieron cambiar, pusieron... Al... Al blanco lo hicieron negro. Sí, sí. Al... 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 Pero... Ya como que en la segunda dijeron, si nos pasamos de lanza vamos a poner al moreno como rojo. A esto... Mira, esto creo que ya lo había comentado contigo en un en vivo. Al Chile no es mamada, güey. Mi crush de la infancia y hasta el día de hoy se me hace muy, muy guapa, güey. Y más ahora la va a conocer más gente porque ahora ya tiene más exposición nacional e internacional. Beli de Beli Beto, Belinda Treviño. No mames, güey. Qué mujer tan guapa, güey. O sea, yo veía a Beli Beto, pero la neta ya no la veía con mente de niño. Yo nomás quería que... O sea, por Beto. No, no, no. Yo veía a Beli Beto. Yo pensé que te gustaba el cabezón. No, yo veía a Beli Beto y nomás esperaba que empezara la del Conejo Saltarín. O sea, Belinda Treviño, güey, siempre ha estado impresionante, güey. Otro crush de la infancia. No, yo sabes quién, güey, que hace poquito pues la volví a ver. Que de hecho salió en LOL, güey, en esta temporada que duró como dos minutos. No sé cuánto duró, güey. Porque de morrito, ella salía en una novela que no sé cómo se llamaba. No sé si era Alebrijes y Rebujos, que era María Chacón, güey. Que era La Chofis. Ah, La Chofis, güey. Pero sabes que se me hace bien... Ahorita, güey, está chulísima, cabrón. Pero en ese entonces, yo la amaba. ¿Sabes qué? Me hace bien raro, güey. La Chofis, güey, tal cual, cuando salían Alebrijes y Rebujos, estaba fea, güey. Estaba fea. O sea, si la vemos, a lo mejor si la vemos ahorita, pues sí decimos eso. Pero en ese entonces, todos estábamos enamorados de ella, güey. Es más, guardando proporciones, Belinda en cómplices al rescate y todo ese pedo, no estaba como... O sea, obviamente, no va a estar... O sea, era una niña, cabrón. No, pero se operó. O sea, tenía la nariz ancha, estaba cachetona. O sea, una crush de mi infancia, Daniela Luján, güey. Daniela Luján sí se me hacía bien guapa, güey. Machín. Daniela Luján se me hacía bien guapa. Ahorita ya no tanto. Ah, esa no va a estar hermosa. Eh... Pero estoy casado, pobrecita para ella. Eh... Eh... ¿Quién más, güey? De mi infancia, ¿quién? Es que se había... Andráele Garreta, güey. Desde Morrillo, Andráele Garreta se me ha hecho... Ah, bueno, pero Andráele Garreta ya estaba mayor. Pero si era para... Sí, pero... No, madre. Yo también la veía y yo decía, qué guapa... De hecho, hubo un tiempo donde yo veía a Andráele Garreta y yo decía, qué guapa está. Y después crecí y dije, nah, no está tan guapa. Y luego cuando la conocí en persona, güey, cuando fui al programa. Sí guapísima, güey. Dije, no mames, está hermosa la veía. O sea, pero... Al Chile las fotos no le hacen justicia, perro. Está hermosa, güey. Es muy guapa, güey. Cabrón. Y por decir, al contrario, yo siento que Galileano se me hace guapa, güey. No sé por qué se me hace nack. Es más, ¿sabes también de morro quién me gusta Bombergo, güey? Consuelo Duval, güey. Sí. Porque veía la hora pico, güey. Ya ves que salían las voluptuosas y todo ese pedo. Y no sé por qué me gustaba Consuelo Duval, güey. Se me hacía más guapa. Y no es guapa. O sea, Chile no tiene una cara súper estética. No, no. Pero siempre como que tuvo personalidad. Sí, tenía como cariño. Y una chichota de... Las maestras también, güey. Tú no tuviste una maestra que te gustara. Yo creo que como en segundo de primaria, güey. Muy, muy morrillo. Se llamaba la maestra Flor. Se me hacía muy guapa. Y es que en la secundaria ya no es de infancia. En la secundaria, no sé si lo llegué a ver algún día. Había una maestra. Daba inglés. Se llamaba... Fíjate el nombre, güey. Se llamaba Dildedit. Nah. Ya te imaginarás cómo estaba esa maestra, güey. Nah, nah, nah. Por eso mi inglés es tan fluido. Porque... Y ponía mucha atención en la clase. Por eso decías Aaron Reyes. Aaron Reyes. Oh, of course. De la maestra Dildedit. Eh... Pero... ¿Quién más de infancia? Mira, por ejemplo. Yo sí tuve una maestra en tercero de primaria. Me acuerdo muy bien. Se llamaba Alma, güey. Era una maestra blanquita. Así cachetitos para arriba, güey. Pelo bien largo, güey. Medio alta. Guau. Y aparte era un amor, güey. Se llamaba español, me acuerdo. Es que creo que... Era un amor la maestra, güey. De primero a tercero, güey. Las maestras son bien buenas, güey. Como que ya en cuarto empiezan a ser culeras. Porque ya en cuarto también empiezas a cagar el palo tú. Sí. Sí, ya. Ya empiezas a ser castrante. Ah, güey. Yo me acuerdo que en sexto, güey. No, en primero o secundaria. Había una maestra que era bien ojete, güey. Que llegaba y nos decía. No mames. Bañense a la verga. Huele bien ojete el salón. No conocen el puto desodorante o qué. Y sí lo entiendo, güey. A Chile, en primero o secundaria había un chingo de raza. Que todavía no acostumbraba a usar desodorante. Jugabas la reta. Andabas correteándote en el recreo al voto. Y llegabas al salón, te encerrabas. Y sí, olía culo, güey. Ojete. Esa maestra... Sí. Hay experiencias bien cabronas con... Yo me acuerdo que ya pasando ya a otro nivel. Me acuerdo que en la facultad, güey. Tenía una maestra que estaba muy guapa, güey. O sea, estaba sexy. Porque no era como que así... Guapa. Muy bonita y así. No era hermosa. Pero estaba sexy. Y aparte el chile sí. Cuando tú la veías entrar al salón, se imponía, güey. O sea, así decías tú de que... Madre santa, agárrame latigazos. Pero, o sea... Tipo flow Susana. Ándale algo así. Pero Susana sí está bien chula y en todo. O sea, pero acá era como que... Como que imponía. Entonces, pues de repente... Me acuerdo que unos compañeros y yo estábamos paseando por una plaza comercial que está cerca de la universidad. Íbamos así caminando y a lo lejos vemos a la maestra, güey. Con un vato del equipo de americano, güey. No mames. Acá bien sordeados entrando al cine, güey. No mames. Ese perro ya era mayor de edad. Ya no hay pedo. Sí, no. Ella es mayor de edad. Está mal. Pero no es un delito. No, no es un delito de ninguna manera. Pero, pues, es un alumno saliendo con una maestra. Sí, claro. Y que eso sea un vero. Ya en las universidades, güey. Yo conozco... ¡Bendito sea el vato! ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. O sea... Yo creo que todos en algún momento lo pensamos. Yo creo que ese vato no la tenía perfecta. No. Yo creo que lastimaba ese vato. ¡Ja, ja, ja! Yo creo, sí. Porque, güey, para estar con una... Es que ya para estar con... Y por decir, vamos al punto. Una cuarentona o de un tostón. Mira, lo de... Mira. De edad. Sí. De edad. Lo de la tienes perfecta a Chile dura hasta los 28 años, güey. Ya después de los... Ya no te... Ya te mandan a la... O sea... ¿Tú crees que una de 45 te voy a decir la tienes perfecta? No, no, no. Eso te lo dice porque te quiere, güey. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo lo que busco es... No me sirve, sí. El cielo. Claro, no me sirve. Y es triste para nosotros saber que nuestra calidad de vida dura hasta los 28, 30 años. Pero... Pero sí, cruces de infancia. Pues ya, yo creo que esas. Eh... ¿Alguna otra que se me escapará? ¿Quién será? Estoy pensando, la verdad. Ya... Ya no... No me acuerdo. Así después la raza en los comentarios nos... Nos recuerda más... Más gente. Pero... Yo me acuerdo muy claramente de Kimberly. De lo de los Puegos Rangel. Sí, la Chofis estaba... Es que la Chofis. Rara, pero... Los moridos. A mí la Chofis... Me fascinaba, güey. A mí me salió en Instagram. Yo estuve a nada de buscarla, la chingada de Ciudad de México. Chofis, te amo. Me salió en Instagram. Me hace porque tú una foto de ella así como que de vampira o algo así. Pero como en tipo le sería. Y dije... No, ella ahorita está, güey. Preciosa, güey. Preciosa, sí, cabrón. Creo que hace teatro y cosas así. Y la neta... Bueno, un saludo a todas nuestras cruches y les llegan a salir estos... ¿Nuestros qué, güey? Cruches. Cruches. Si les llegan a salir estos clips en TikTok es todo con mucho respeto y amor. Así es, las queremos mucho, las admiramos y así. ¡Qué ricas! ¡Ah! O sea, porque tienen mucho dinero. Sí, porque a todas les fue bien, ¿eh? Tienen mucho dinero, muchos amigos. Bueno, menos a la Belinda que ya está... Cantando corridos. La... 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 La belicosa. ¡Ah! Ni de pedo. ¡Uy! Qué bueno que saliste de ahí, Nodal. Eres el... Eh, güey. Imagínate cómo le apesta el pito Nodal, güey. Para poder decir que él mandó a la verga a Belinda. Y después con Casu, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! No, mi mamá. Soy un genio. El caso de Casu es... O sea, no tiene la cara guau. Sí, no, no. Pero si es una morra que la ves y dices... Qué sensual. No las llego. Sí. No, 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 no. O sea, ni... Ni con las altas. No. ¿Qué le doy? Vergüenza. Sí, no, no, no. No les llego, la neta, la neta. Pero bien, bien, Nodal. La chile, eres de nuestro tipo. Sí, porque Nodal tampoco se ve que lastime. Sí, no, ni de pedo. No, está chiquito, güey. Pero es que ahorita te digo que los chiquitos traen poder, güey. No, pero si sabes que nos damos a plataformas siempre. Yo de hecho me topeé Nodal en una FMS, güey. Y traía plataformas. Pues no me fijé, pero sí, o sea, yo estaba más alto que él. Sí, sin pedo. Sí, sin duda. Y de seguro él traía y que así, güey. O sea, es muy chaparrito. Pero pues canta bien verga, debe tener... ¿Qué te gusta? 120 millones de dólares en el banco. Pues quién sabe, pero sí canta bien verga. No, sí te debe tener mucha lana. Mucha, güey. Pero bueno, eso ya nos vale verga. Pero hablando de relaciones de este tipo, hermano, y relaciones también, hay una condición que ahí me caga, güey, que existen las personas. Porque si hay algo que abunda en el universo son hombres, mujeres y agua. Sí. Y me caga, hermano. Me caga esto de que tú hayas salido con alguien, tú hayas sido novia de alguien, novia, novio, lo que sea. Y salga a relucir este tremendo insecto del fondo de los seres de cada humano, güey. Si tú tienes un espíritu animal, y tu espíritu animal es el chapulín, mira, chingas a tú. Mira, la neta, güey. Esa gente, güey, es gente que ni siquiera se merece vivir, güey. No se merece respirar, güey. Es de lo peor escoria que puede existir, güey. Los chapulines se deberían de morir todos a la ver... La neta, carnal. Si tú, tú, que estás viendo este video, tu amigo te chapulineó una vez. ¿Qué haces hablándole, güey? Mándalo a la ver... Nunca le vuelvas a dirigir la palabra, güey. Porque ni siquiera, mira, hay muchos que dicen. Es que el chapulín no es chapulín si la chapulineada no quiere ser. Esas pendejadas, ¿qué, güey? Simplemente con faltar la lealtad, güey, el respeto, el honor, güey, de tu amigo. Y te lo juro, así, te lo juro, tal cual, carnal. Yo ahorita ya estoy casado. Pero si no estuviera casado. Y cualquier ex de mis amigos, güey, de hace... Aunque tengan 10 años que cortaron, güey, huele a pipí. O sea, para mí, te lo juro, güey. Y aunque no hayan sido novios de que duraron un chico... Que yo supiera que salieron, güey, al chile, yo me abro de ahí. O sea, ni siquiera me llamaría la atención. Porque, güey, como justo tú dices, habiendo tantos culos. Hay más culos que estrellas y están más cerca, carnal. ¿Por qué a huevo, güey? ¿Por qué a huevo quieres ir con la morra, güey? Que mandó a tu compa terapia dos años, güey. Que le regresó sus regalos. Que lo funó en Facebook. ¿Por qué, güey? Y es bien normal, güey. A mí, por ejemplo, en el freestyle me pasó un chingo de veces, güey. ¡A la verga! O sea, yo tuve dos novias estando en el mundo del freestyle. O sea, sí, formales. Y a las dos les pasó, güey. O sea, que... Que les hablaron. Compañeros organizadores, güey. Güeyes que trabajaban en la producción. Les hablaban así. Les tiraban mensajes. Que... Y... Ponle tú. Del... De ellos... Hasta ni me sorprendía, güey. Porque yo decía... Chale, güey. Pues... No son mis amigos mis amigos. Sí, sí, sí. Pero sí llegaba a ver... Así de gente con la que yo me llevaba a diario. Que sí decía... Güey, ¿qué estás haciendo, güey? O sea... Realmente... Y lo peor es que los vatos lo hacen y creen que uno no se va a enterar, güey. Y a mí, afortunadamente, pues tenía esa confianza y sí me decían. Eh, mira. Checa quién me está hablando. Pero también te voy a decir algo. Mientras a la morra no le gusta el vato, te va a decir. Ah, claro, 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 claro. Pero si el vato... En un ligero porcentaje le llama la atención, se le hace guapo. Y todavía no hay nada sólido contigo. Ah, pero eso ya pasa a ser infidelidad. Sí, sí, sí. La morra no te va a decir. O sea... ¿Tú crees que la morra te diría? Mira, no mames. El pinche Henry Cavill me está... Claro que no, güey. Yo le diría, a ver. A ver, a ver... O sea... ¿Estás de acuerdo? O sea, que es como el típico halago y acoso. Sí, sí, sí. O sea, si tú le dices algo a una morra es un halago. Si le digo algo yo es acoso. La neta. O sea, hay que ser sinceros, güey. Entonces, es lo mismo con las chapulinas y chapulines, güey. No, pues, güey. No sería muy diferente, pues. O sea, somos... Somos especies diferentes. Pero ahí es donde me ve, güey. Viviendo en un mismo ecosistema. Sí levanto los tres minitos, eh. Un saludo a las venercitas. ¡Ah, perro! Cuando teníamos club de fans. ¡Ah, de la verdad! ¿Cómo se llama tu club de fans? No me acuerdo, güey. Nada de los pendejos. Las esquipianas, ¿no? Ándale. Sí, sí, sí. Algo así. Y el mío eran las venercitas, güey. Eso sí. Creo que ahorita ya todas están casadas, divorciadas, no sé. Hace poquillo me acuerdo que una me habló, güey. Ya la vi. Ya vi su perfil y vi quién era. Y dije, oh, no mames. Y ya con la novia está el pedo. No, pero te saca el pedo bien cabrón. Bueno. O sea, eso ya tiene un vergo. Que nos hablaban morrillas, ¿verdad? Morrillas. Cuando salíamos en tele. Nos hablaban morrillas que tenían doce, trece. Sí. Y pues nosotros teníamos diecinueve. Obviamente, pues... Cero de ley de Olimpia. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Así es. Y de repente, por... En algún comentario de algún Facebook, de algún conocimiento. Dice, ese pinche perfil me suena. Te metes. Ves a una pinche modelo de Victoria Secret. Y luego te metes a los mensajes y... Puros, te amo. Contéstame. Eres lo mejor. Eres mi ídolo. Y dices tú. ¡No! ¿Por qué no te preservé por seis años ahí en los mensajes o ocho? ¿Sí te ha pasado, huevo? No, creo que me ha pasado. Creo que me ha pasado. Afortunadamente, yo soy un hombre muy respetuoso. Ay, afortunadamente ya me las di a todos. Ay, espérate. Este, pero sí. Sí me ha pasado que realmente, o sea, me han escrito fans de que no mames. O al chile, yo ni me acuerdo, wey. Y de repente, no sé, me mandan un mensaje y me... De que, ah, me etiquetan una historia y contesto, ¿no? Y que, ah, muchas gracias por el apoyo. Y me dicen, no mames, yo tenía una foto contigo en PGV. Y me la mandan, wey. Y luego veo la foto y digo, ah, no mames. Y me meto al perfil y digo, ah, wey. Wey, y pasan cosas bien raras por decir. Eh, las vueltas que da la vida, wey. Pues ahorita aquí... Yo creo que el rapper más top del world, de los más top de México, pues es el Jera. Que en su tiempo, pues, fuimos buenos camaradas, ¿no? Ajá. Nos llevamos bien. No éramos los íntimos amigos, pero nos conocíamos, nos llevábamos bien. Y, pues, hablando de Jera, wey. Pues su productor, el más bebé ahorita, pues es el pinche Gary. O sea, tú es una verga. Y una vez me topé el perfil del Jerry, que también se me hizo. Dije, este verga, pues, ¿de dónde lo he visto? Igual, me meto a los mensajes, pendejo. Del pinche productor más verga ahorita que graba en Los Ángeles. Mensajes de... Vener, cuando ocupes un beat, avísame, bro. Y yo dejándolo en visto, pu*****. Ahorita pago 500 pesos por beats que bajan de YouTube y me los venden como nuevos. ¿Ya que? Pero esas son cosas que pasan cuando estás en el mundo de la farándula. Pero de los chapulines, sí, no se pasen de verga. No sean culeros. Está bien ruin, wey. O sea, carnal, hay un chingo de morras, hay un chingo de viejas. Y hay niveles de chapulín todavía, wey. Entre familia, a la verga. Entre familia, sí está horrible, wey. O sea, eso ya ni es chapulino, eso ya es ser Judas Escariote, wey. Mira, yo voy a contar una historia que al cabo pues mi compa ya no me habla. De hecho, ya no me habla por esa historia. Pero, pues bueno. Un compa, wey, estaba casado y empezó a salir con la tía de su esposa, wey. La tía de su esposa. O sea, la chapulina era la tía, ¿verdad? Y yo le preguntaba a mi compa, carnal, yo sé que a ti te vale verga porque obviamente estás viviendo el sueño de una MILF y todo ese pedo. O sea, yo no te voy a juzgar a ti, wey. Pero qué pedo ella, wey. El chile no se siente mal, wey. O sea, de repente no, no. Dice como que, oye, la estamos cagando. Y era como que, no, carnal, a la chile le vale verga. Y era como que, bah. Entonces, así quedó. Tiempo después, wey, un compa de nosotros, no voy a decir nombres. Me dice, teníamos otro compa, el típico buena gente, buen pedo. Que las morras eran muy ojetas con él, de tan buena gente que era, wey. Era muy ojeta con él. Y siempre las morras le hacían en mamá y media. Y un día me hablaste, wey, qué crees, wey, que fulanito ya tiene novia, perro. No mames, sí, el chile se ve que es bien buen pedo la morra. Es con madres. De hecho, tiene ya divorciada dos morrillos, pero este vato sí le va a entrar. De hecho, se los va a llevar de viaje a Cancún. Ya pagó todo el pedo. Y yo, ah, pues a huevo, wey, qué chingón, wey. Y me mandó la foto, pa. Cenando en el horno tres, wey, con la morra. Un pinche plato así, con chocolate. Quiere ser mi novia y la verga. Pétalos de arroz en la mesa. Y donde voy viendo la foto fue, se escuchó. Y yo, no, no, por favor. Vamos a ponerle un nombre. Le dije, dime que por favor no se llama Leslie. Y el vato de qué? No, no, no. Se llama Mariana. Y yo, ah, huevo. Y luego me marca a los tres minutos. Se llama Leslie Mariana. Lo que tengas que decir, dímelo ahora, puñ*****. Porque a este vato le han roto el corazón y una más no la aguanta. Y yo, no. Y la morra todavía salía con mi otro compa, wey. Entonces era como que, no, no mames, no mames, wey. O sea, ¿qué hago? Entonces al chile, ¿tú qué hubieras hecho? Ya había pagado los viajes a Cancún, pero para ella y sus dos morrillos. No. Sí. Ah, pues. O sea. Antes de que le diera el sí la morra. Si, si es mi compa, mi compa. O sea, yo sí le diría. Ay, carnal, al chile. A mí me gustaría que me dijeran, wey. Justo yo apliqué esa. Fue como que al chile no es mi súper compa, wey. Pero la neta, wey, si en estos momentos yo fuera el pu***** que está en ese lugar, wey. Aunque me quiebre en el corazón, necesito que me lo digan, wey. Sí, wey. Y yo le dije, mira, no te voy a decir quién. No te voy a decir con qué compa. Pero esa morra es el c***** un compa. Así, así, asá. No le dije el nombre de mi otro compa para no embarrarlo. No sé por qué sí se enteraron. Y mi compa me dejó de hablar. Pero siento que al final del día hice lo correcto, wey. Sí, wey. Obviamente el otro vato la mandó a la v***** y todo el pedo. Y pues ahí quedó, ¿no? Pero, wey, Chapulín es en la familia, perro. No, y es que está cabrón. Y mucha gente lo ve. Lo ve como de que, no, wey, no te metas. Pero al chile yo sí lo he dicho muchas veces. Y creo que lo he dejado bien en claro con la gente con la que convivo, que tengo mucha confianza. Y se va a escuchar mal. Pero tengo mucha gente de confianza en diferentes lados. Entonces, yo siempre lo he dicho, wey. Aunque lo quieras ocultar, me voy a terminar enterando. La caca flota. Ajá. Tengo muchos lados de donde normalmente me muevo. ¿Podemos hablar de la vez que te chapulinearon sin nombres? ¿Ya lo mencioné aquí una vez o no? No, creo que fue también en un stream que hicimos. Ah, no, lo mencioné en una entrevista que me hicieron, wey. Pero sí, o sea, a mí me chapulinearon. Un saludo a... Y estuve en cabrón porque fue el mero día de mi cumpleaños, me acuerdo. ¡Ojeta, ojeta! La primera vez que me di cuenta, wey. ¿Cómo estuvo esa situación? Pues yo estaba, este, no voy a decir, saliendo de trabajar. Ajá. Saliendo de trabajar. Estaba saliendo de trabajar. Saliendo de multimedia. Ajá. Y este... De hecho, ese día te hizo el helicóptero Conan, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Estaba saliendo de trabajar. Y, pues, llegan a, este, a visitarme ustedes de acá. De que, no, pues, nos vamos a ir a comer por tu cumpleaños y la chingada. Entonces, pues, también salió mi novia. Estaba allá afuera. Y me dice, espérame, se me olvidó algo adentro. Voy y vengo. Cuídame el celular. Y dije, ah, bueno. Ah, horrible. Se agarro el celular, wey. Y, pues, este, de repente llega un mensaje. Y veo el nombre, wey. Y, pues, reconozco el nombre, ¿no? Porque, pues, era compa mío. Y lo veo. Y veo que el mensaje dice algo así como de que necesito que nos veamos o algo así. Y dije, a la verga, pues, ¿qué? Yo todavía buen pedo, wey. Y dije, a la verga, pues, ¿qué le pasó a este vato, ah? Una fiesta sorpresa para mí. Ajá, 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 ajá. Y el pu... No, ma. Hasta le hace como que no lo vio, ma. Para que siga la fiesta sorpresa. Ajá, ajá, ajá. Y ya digo, a la verga. Entonces, al chile genuinamente me preocupé, wey. Y al chile abrí el mensaje, wey. Pero, donde abro el mensaje, los mensajes de arriba sí estaban más cul... O sea, literalmente, no subiendo. O sea, literal, así en la pantalla. Lo que seguía. Sí, lo que seguía en la pantalla. De que... De que no, sí, guapa. O sea, hablándole así. Esta morra no contestaba con el mismo tono. Pero no le dio el cortón. Ajá, le seguía contestando de que no, que sí, que esto... Y le di para arriba. Y así tenían un ratote hablando con la misma tonada, wey. Oh. Entonces, pues yo ya no quise ver más. Bloqueó el celular, wey. Y en... En tu cumpleaños, pendeja. En mi cumpleaños, wey. En eso viene llegando esta morra con un chingo de globos y regalos. Y se me queda viendo así. Y yo nada más le entrego el celular. Así, o sea, nada más así. Con la pinche jeta de enojado. Porque a mí, tú sabes que se me ve mucho cuando... Eres muy expresivo. 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 Entonces le doy el celular, wey. Y literalmente nada más le entre el celular y lo primero que me pregunta es... ¿Qué viste, Alan? ¡Ah, sí! ¡Me dije nada! ¡No mames, wey! Entonces le dice... ¿Qué viste, Alan? Y le digo... No, ¿sabes qué? No quiero hablar, wey. Es mi cumpleaños. Al chile no me lo vas a cagar hoy. Este... No te quiero ver. Hoy por hoy no te quiero ver. Nos vemos mañana. Mañana hablamos. Yo súper maduro, wey. Le digo... No, hoy no. Mañana hablamos. Hoy es mi cumpleaños. Al chile no te quiero ver. Me voy a ir con estos weyes a comer. Con estos weyes a festejar. La morra. ¿Pero por qué? Que no sé qué. Y nada más le dije... ¿Tú sabes por qué? Por algo me preguntaste. Y me acuerdo que... También me pasé de verdad. Fue muy mierda. Porque llega precisamente, wey. Una morrilla a regalarme algo, wey. Allá afuera. Y era... De Navistán. Y era el... Sí, sí, sí. Y era el mismo globo, wey. Que me había dado ella. Y la cuenta que llegué y me lo regalé. Y yo... ¡Ay! ¡Muchas felicidades! Y me da el globo. Y le digo... ¡Ah! Con madre. Al menos tú no me tienes que engañar regalándome cosas, wey. ¡Ah! La morra otra vez así. Decime mame, pero tenía que soltarla. Claro, claro. Y ya. Me voy y todo el pedo. Y después, wey. Este... Obvio terminaste esa relación. Ahí no. ¿Al otro día? No, tampoco. A la vez. ¿Todo eso es pendejo? Había un pedo, me acuerdo. Yo al Chile, este... En ese momento me acuerdo. Y tú también te acordarás muy seguramente. Al Chile me... Me manipularon bien ojete porque yo... Me acuerdo que todo mundo decía que yo era muy culo. Ajá, sí. O sea, de que no, tú eres muy culo. Te le pasas de lanza, siempre estás sufriendo por tu culpa y que no sé qué. Es que... Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que en esa relación todos tomaban, o al menos, si no te lo decían, todos lo decían a tus espaldas, exceptuándome a mí, obviamente, que tú sabes que yo te quiero y te amo. Lo sabes, pendeja. Sí, sí, sí. O sea, como que... Como que tú eras mucho pa' la morra. ¿Sacas? Sí. Como que tú le hacías un favor de... Y que por eso eras culo con ella. Porque como que le estabas haciendo un favor de andar con ella. Sí. Era lo que la gente... Si no te lo decía, te lo daba a entender. Sí, la mayoría de la gente lo veía así. Y más por cómo sucedió la cosa. Ajá. Entonces, este... Yo realmente hubo un punto donde yo sí dije, a ver, a lo mejor el que la está cagando soy yo, güey. O sea, realmente a lo mejor si estoy siendo muy culo, entonces, pues, a lo mejor el pedo aquí soy yo. Pero fíjate como el poder de las mujeres, güey. O sea, este otro leyó los mensajes y todavía piensa que el del pedo es... O sea... Eh, güey. ¿Cómo uno termina pidiendo perdón, va? Sí. O sea, literal. Yo fue como de que no... Y más porque ella también lo manejó de ese modo, güey. Entonces, yo dije, va. Ok. Te voy a entender. Está bien. Vamos a seguir. Al vato si lo mandaste. Claro, sí. O sea... Y de hecho le dije, o sea, aquí se acabó. De aquí para acá la confianza está así también. O sea, para que tú lo sepas. Pero, pues, el mame siguió. Me acuerdo perfectamente. Se hizo otro drama porque terminamos y así me siguió haciendo un drama. Y unas semanas, ya casi un mes después, me doy cuenta que esta morra, pues, sale acá con flayeras de I love you tal y la de... Y empezaron a salir y ya dijeron... Bueno, para la gente que no... Para la gente que no sabe por qué le dejamos hablar a Nariz Bola, es que... Ah, el nariz sigue siendo... Ah, we love you, Brian. Sí. Sí, pero sí, sí. Estuvo hardcore, güey. Eso estuvo fea, güey. Eso estuvo fea, pero sí. Para que vean que en todos lados se cuecenaba, güey. O sea, hasta el ingeniero Ramírez, que es guapo, blanco, ojo verde, nació en clase media, conoció Europa antes de los 15 años. Terminó una carrera porque ahí ya eras ingeniero. No, no, estaba estudiando. Ah, ibas a hacer ingeniero. Sí, estaba estudiando. Sí, estaba estudiando. Ya estabas en prácticas de ingeniero. Ajá, ya iba para allá. Aún así le vale a ver. A mí me vale a ver. Sí, por alguien que nada que ve. Te voy a engañar con el vato prepatrunca. Panzón. Ah, ya. Ya bien descriptivo. Ya van a sacar quién es. Papá, crees que... A las mujeres les vale ver. Sí, sí. La verdad, sí. ¿No sabes por qué? Pero lo que más... ¿No sabes por qué? Porque seguramente la de él lastimaba. ¡Aaah! 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 ¡Todo mueve! ¡Es un círculo vicioso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Es un bucle! ¡Es un bucle! ¡Aaah! ¿Sabes por qué? ¡Porque tú la tienes perfecta! ¡Aaah! Estamos destinados a esto. ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, ya pasemos a cosas mejores, por favor. Ah, échale, güey. No hay cosas mejores. No. Ya después de esto no hay nada mejor, güey. No, güey. Hasta aquí llegué, señor. ¿Viste cómo es un bucle, güey? ¿Todo vuelve? Sí, todo vuelve, güey. ¡Aaah, güey! ¡Impresionante! En resumen, si la tienes perfecta, ya, güey, ya. ¡Acepta tu destino, güey! Mira, el resumen de este capítulo es, si la tienes perfecta, acostúmbrate a que sea un chapuliner y a... A vivir con la sombra de un pico más grande, güey. Y a... Y quedarte con un trance. Oye, de hecho, es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa, güey? O sea, yo creo que cuando llegamos a cierta edad, güey, tu abanico de posibilidades de mujeres... Ah, se va cerrando. Se empieza a reducir, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, pues por un chingo de cosas. Por la edad. Sí, sí, sí. Por la diferencia de edad. Porque, obviamente, hay gente que ya tiene compromisos. O sea, ya se empiezan a casar, ya se empiezan a comprometer, etcétera, etcétera. Y, si no, pues se hacen lesbianas, güey, y se te cierra más... Ajá, justo. Y, aparte, ahorita que está de moda, güey. O sea, el chile ahorita está de moda ser lesbiana. No, no se crean, no se crean. Nada, todo mi apoyo. Eh... Eh... Pero sí se va reduciendo. O sea, yo sí le digo a mis compas de 30. Güey. Ya tienes 30. O sea, ya no creas que te vas a conseguir. O sea, puede que sí. Pero ya va a estar un poquito más difícil. Una soltera. Sin hijos. Sin divorcio. Sin... Haber conocido lastimosas. Eh... O sea, se va. Y si no, pues está la opción de las muchachas. Pero... O sea, ya cuando tienes 30 y eres soltero, no te has casado y no tienes una relación formal, como el ingeniero es, o una mamá soltera, o un muchache. Al chile. No, pero tú todavía tienes más de ganas todavía, porque eres guapo, exitoso, adinerado. Más o menos. Eh... No tanto. Tú todavía te puedes... No se ve mal que a tus 30 andes con una de 22. ¿No es un delito? Yo sé... No es un gran tema, güey. No es un... La división de edades. Yo vi un... Yo vi una... Un video que lo explicaba bien ver... No me acuerdo exactamente como es, luego buscaré el video, pero lo vi de un creador de contenido, que supuestamente es una teoría de Rugrats, güey. Ok. Rugrats ha sido una caricatura que ha avanzado durante un año. Claro. Entonces, güey. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo alcancé a ver hasta cuando salió Dill, que era el bebé, güey. Ajá. Entonces, este vato decía... Si tú encuentras a alguien que vio a la primera generación de Rugrats igual que tú... Date. Si tú encuentras a alguien que vio a la segunda generación de Rugrats igual que tú... Si tú encuentras a alguien que vio a la última generación de Rugrats igual que tú... Pero si tú empiezas a salir con alguien... Que no sabe quién es Rugrats. Donde ya aparecen dos personajes o más que tú no identificas... Ya no puedes estar ahí. Porque ya es exagerado, güey. Yo lo tabulo de otra manera, güey. A ver. Si al Chile te empiezan a hablar de reguetoneros que en tu puta vida has escuchado... Ábrete de allá a la ver... La neta. O sea, de repente... No, que... O sea, a mí no, obviamente. Estoy casado. Pero ponte la rola de... Es que... Güey, hay reggaeton... ¿Qué mierda es ese vato, güey? O sea, ¿por qué no pongo rácata de Wisin y Ander? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, eh, güey. Te hablan de... En serio. No es mamada. De pinches reggaetoneros. Que... Probablemente sean muy, muy, muy famosos. Por decir, al Chile yo no sé... Al Chile no me sé una rola del Fercho. Yo pensé que la de Enel Mercho... Yo pensé que ese era el Fercho. No hagas nada para que te des una idea. Güey. También está bien culero porque, pues, para nosotros la generación de los noventas, güey. Somos del noventa y tres. Escuchar que nacieron a partir del dos mil era delante. Ya, la mierda. Asusta, güey. O sea, o sea... ¿Cómo te dicen? No, eso es el dos mil. No, no, no. Tú eres... Tú eres menor todavía. Sí, güey. Todavía no oílas que alguien del dos mil ya tiene veinticuatro años, güey. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tú te dicen... No, no sé, en dos mil uno. Jala, verga, no. Discúlpeme. Discúlpeme, señorita. Sí, o sea... Ah, no, discúlpeme. Aquí está su cuaderno para dibujar. No, pues, es que no te vayas tan lejos. También lo puedes medir en mundiales, güey. Sí, tal cual. Si son más de dos mundiales, ya empieza... O sea, si tú le dices... Está bien verga la rola del guacahuaca y te hace como que... ¿Eh? Es... Carnal. A Chile ahí no es, güey. Pues, es que volvemos a lo mismo. No es un delito, güey. Que hasta nueve años de diferencia suena feo, pero es como que... Es un dígito. Pero ya dos dígitos, ya es... No mames, perro. No, yo todo lo pongo al chile, o sea, en el concepto por si yo soy padre de dos niñas. A ver, güey. Yo estoy casado y no hay pedo. O sea, yo no se le diría infiel a mi esposa. Pero si no... Si no estuviera comprometido con mi señora y todo. A ver, yo tengo mis hijas. Me gustaría que el día que mis hijas tengan veinte años me digan... Mira, papá, él es mi novio. Y de un puñ***** de treinta. Pues, claro que no, güey. La neta, no. Es como que, a ver, cabrón. No puedes con los de tu dedo, qué verga. ¿Sí me entiendes? Es que... Es un pedo bastante extraño, güey. Y aparte... Y al chile, güey. Siempre toda la gente va a malinterpretar. Si tú de treinta andas con una de veinte, la está manipulando. Sí. La está... O sea... O al revés. Esta c***** le está sacando el dinero. ¿Qué? Eso es más obvio cuando eres cuarenta y veinte. Ahí sí nadie... Es que ya... Más de diez ya sí es interés. Yo creo que no hay otra... Sí, sí, sí. Y cuando el batón no es Josh Clooney, o sea... Vamos a ser sinceros, güey. Uno de... Mira, de hecho, ese es mi sueño guajino, güey. O sea, un día ser viejo, tener un vergo de lana, divorciarme de mi esposa, güey. Y al chile andar con una... Pero así una naca, güey. Sacas una naca, una chola. Pero... Porque esas, güey, son las que te van a cuidar, perro. Al chile, o sea... Van a querer preservar la herencia, van a querer cuidar la herencia. Entonces te van a cuidar bien. Pero sí, en cuanto a la diferencia de edades, güey. Pues sí, ya te tienen que poner vergas todos los treintones, solteros. Es que sí está cabrón. Yo, de hecho... O sea... Cuando... He... He estado en situaciones de poder salir con... Señoritas que tienen nueve años. Ah, de hecho, pues con esta de... Nueve años menor que yo. Y sí he dado el cortón precisamente por eso. Porque sí digo, no, no mames. Ya cuando me enteré que antes años tenían, dije, no, no mames. No se puede. Sí, es que te digo, no es un delito, pero guau. Y aparte, ya tuvimos compas que han vivido esa experiencia de la diferencia de edades, güey. Y siempre... Todo salió mal. Todo salió mal. Porque lo que tú decías era cierto, güey. O sea, cuando ella esté viviendo las experiencias de una morrilla, tú ya estás saliendo de eso totalmente. Entonces... Mira cuando... No va a querer brincar esas experiencias por ti, güey. Cuando tú ya te pongas marihuanola en las patas, güey. A los 35, ella ya no va a querer estar con el que la tiene perfecta, güey. Ella va a querer a sus 25 saber... Que le duela. Que se siente que la lastimen. Claro, güey. Y es normal. O sea, es la naturaleza de la mujer, güey. Sí, y la experiencia. O sea, uno como ser humano siempre va a buscar las experiencias... Ahora, a lo que voy, imagínate. A los 24, están en el apogeo de la puta... Las amigas, güey. Vamos al antro, güey. Ah, huevo. Es con novios. Ah, huevo. Y llega... Tu novio te va a sordiar, güey. No va a querer que llegue el pinche ruquito a sentarse, güey. Y aparte... Ahora que bailan en los antros, güey. Bailan tiktoks. No, no, en serio. O sea, en serio. En el antro bailan tiktoks. Entonces, imagínate uno de 30 de... Ti, ti, ti. Nada, nada, güey. Sí, o sea, nada de la verga. Entonces, si tienes que... Que yo creo que sería unos 5 años. O sea, a tus 30, salir con una de 25 está legal. Sí, está bastante legal. Yo creo que de ahí para abajo ya empieza a ser un examen de... ¿Cómo se dice, güey? Psicométrico. Sí, güey. Para ver qué tan apto estás para la chamba. Porque sí, la neta... O sea, yo, por ejemplo, yo me veo hoy en mis 30, güey. Que la neta, los 30 son de bajada, pero... Y te ves bien. No, no, te ves bien, eh. Te ves bien. De hecho, te ves mejor que a los 20. O sea, es que es un tema. Porque a los 30 hay muchas situaciones. Eso es otro tema. Hay hombres que se ven... O sea, con el tiempo... Y no, yo creo que en todos, güey. En las mujeres también. Como que todos a los 30 se ven mejor que a los 20. Hay sus excepciones, como en mi caso, güey. Pero creo que toda la gente se ven mejor a los 30 que a los 20. Y es un show porque realmente creo... O sea, porque sí lo he pensado. O sea, que a los 30, las más morrías, mayores de edad, obviamente. Sí te ven como de que... Ah, ese güey está guapo. Ese güey hace este. Ese güey hace el otro. Todo lo que quisieran que fuese un vato a su edad. Ajá. Y nosotros vemos hacia abajo y decimos... No, mames, güey. Está bien guapa. Y luego ya te dicen la edad. Y dices tú, chale. No. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ahí, güey. Ya sabes de que... Carnal, ya lo viví. Ya tuve esas experiencias. Ya no quiero volver a pasar por ahí. O sea, no lo necesito. Entonces, sí es como un... Estar atapado en un bucle. Porque como tú dices, la mayoría de las señoritas ya han... Lo que ronda nuestra edad, que son de 25 a 30. Pues muchas ya a lo mejor ya están en un compromiso. O de plano también dijeron de que... No, ¿sabes qué? Yo no... Yo no quiero nada o algo así. Entonces, se cierra cada vez más la ventana. Corremos peligro. Pero la extinción está cada vez más cerca. Pero sí, usted quiere intimar con el Ingeniero Rodríguez. Déjenos sus datos aquí abajo. ¿Con el Ingeniero Rodríguez en Los Tigres o qué? Digo, Ramírez. Sí, me mames. Con el Ingeniero Ramírez. El Ingeniero Rodríguez. Eh... Si quieres tener una cita. Deberíamos de hacer un reality de Buscando tu Amor. Una... Un... ¿Cómo se llama? Mitad y mitad. Mitad y mitad, güey. Pero se... Micha y Micha. Un Micha y Micha, güey. Eh... Buscando el amor del Ingeniero Ramírez. Imagínate, güey. Está bien, ¿no? ¿Cómo te gustan las mujeres? Eh... Físicamente... Sin pito. Para empezar. Requisito fundamental. Que no la tenga perfecta ni que duela. Sin pito y sin haber tenido. Porque así, ya no tengo. No, como quieras. Sí, sí. O sea, si ya... Si estuvo... No puedes entrar. No puedes entrar. Ok, muy bien. Este... Físicamente primero. Sí. Físicamente, eh... Obviamente... Es que no sé cómo definir... Que me parezcan bonitas, pues. Sí. Face. Eh... No sé por qué tengo una inclinación. Fijación. Una fijación por... Eh... O bueno, no... Es que según yo no me fijo, según yo en eso. No sé si es inconsciente o qué. Pero la mayoría de mis novias... Altas. Eh... Deja tú las altas. Sí. Y las bajas también las apostamos. Sí, sí, sí. Ah... O sea, obviamente sí me he fijado de que más o menos están un poquito más chaparrillas que yo o algo así. Pero que tengan el cabello negro ha sido el estándar como de mis novias. Y fíjate que nunca ha sido algo en lo que me he fijado realmente, pero así ha sido. Ok, sí, es que... Eh... Y fíjate que no es una mommy issues porque tu mamá es rubia. Sí, sí, sí. O sea, no es como que estés buscando... ¿Cómo se llama ese...? Bueno, no rubia, es como... Sí, pero es... ¿Cómo se llama ese? El... El complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, sí. Sí, se llama el complejo de Edipo. Eh... Sí, pues o sea, tu mamá no es de cabello negro, es de cabello rubio... Ajá. Luminoso. Sí, sí, sí. Dejémoslo en... En claro. Sí, y mi mamá es chaparrita. Ajá, exacto. Y... Y tú has buscado lo contrario. Ajá, sí, porque no me... ¡Eh! ¡Me tiré harto mi jefa! ¡Eh! Y en verga y la vez pasa, no, sí, compréme de cenar y la... Y este... Que... Ah, bueno, algo que sí... O sea, que no es vital, pero que sí me conquista hacia primera vista, es que te... Si tiene bonitas piernas, ya, güey, ya fui. Prácticamente, el 50% de mí está ganado. Imagínate que tenga bonitas piernas, pero tenga los pies como Cristiano Ronaldo. Esto es un bucle. Nunca me ha importado, güey. Que tenga los pies como Cristiano Ronaldo, perro. Nunca me ha importado. Sabes, a mí que siempre me importó toda la vida, pero machín, así, machín, machín, güey. Y es una mamada, pero te lo juro que lo llevé a cabo a puño y letra, o sea... Yo no podía andar con... Yo sé que va a salir bien, cabrón, de tus estándares. Pero yo no podía andar con una morra al chile. O sea, yo sé que a ti tú sí estás sobrepasado. Pero yo no podía jamás... Yo jamás anduve con una morra, jamás, jamás, que calzara de más del 4. No mames. Jamás, güey. Jamás, güey. Ya olvidaste decir que calzaba del 7. No, me perro mejorando con mi compa, güey. Te lo juro, güey. Nunca, jamás, anduve con una morra que calzara de más del 4. Para mí el número perfecto era entre dos y medio y tres y medio. Sí, güey. Oh, ya, del 7, güey. No, yo sí, yo sí tuve una novia que sí calzaba más del 4. Que se prestaban los tenis y la verga. No, yo no, yo no podría. No, no, no tanto, pero sí calzaba más del 4, sí me acuerdo. Sí, sí, yo, ese fue siempre mi... ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué número calzas del 6? Adiós. Sí, o sea, no puedo... Yo no sé si tengo algo así, güey. Eso sí, para que veas si puede ser un fetiche o una fijación o como quieras decir. O trauma. Pero al chile, carnal. Si calzaba más del 4... Bye. No, es que... Imagínate estar ahí en el del... Y ver una patota, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Mamé, güey! Oigan, tú estás... Cuando la pones acá de aretes y pones... Cuando ves el tamaño del calcetín, ahí tiraba en el cuarto. Y luego... Y cuando la tienes así de acá, va como... Como... Con... De arete. Y ves que está más grande que tu chota, güey. ¡No me voy a dejar el pinche guarachote aquí a la verga, güey! ¡No me voy a dejar el pinche guarachote aquí a la verga, güey! ¡No me voy a dejar de la verga, güey! Parece guarache de platillo de Ciudad de México. Y te lo juro, pudieran ser pies bonitos, bien cuidados y lo que quieras, carnal. Pero ver una pinche guajolota aquí, güey, a la verga, güey. Pinche tamarón. Una paloma de las de acá de la Feria del Cuete, así de los chicos. Sí, güey. La gente siempre, siempre tuve ese pedo yo, güey. Una Pepsi de dos litros ahí. Sí, ajá, güey. O sea, imagínate estar acá con madre y de repente volteas y ala, güey. De repente nada más tienes que te meten acá a un patador. Sí, la gente siempre tuve eso, güey. Eh... Digo, muy válido. O sea... Sí, 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 sí. Me fijaba mucho en eso. Que no calzaron del más del 4, entonces... Todo fine del 4 para abajo. Fíjate que yo creo que yo no tengo ninguna fijación de ese nivel, güey. O sea, a ese nivel. Lo que yo sí no puedo soportar, o sea, que no puedo soportar, es que sea, este, menos extrovertida que yo. No puedo, güey. O sea, que sea introvertida. Ajá, o sea, que sea más seria, este, y más introvertida que yo. Sí, porque tú eres muy serio, güey. Sí, o sea, yo no puedo con eso. Porque aparte, o sea, yo normalmente cuando salgo con, con, con alguien, intento pasármela chido. Si yo no puedo pasármela chido, o sea, al nivel de que me ría, güey. Es porque la gente no sabe, la gente no sabe, ¿verdad? La gente conoce al ingeniero freestyler, el ingeniero youtuber, tiktoker, futbolista, oye, hace muchas cosas. Pero ya en la vida real, güey, es un vato insípido, güey. Es verdad. Es un vato amargado, es un viejito, güey. Para sacarlo de su casa, güey. No, hombre, güey. ¿Estoy echando mentiras? Sí, estoy echando mentiras. Claro que no. Es una persona súper interesante. Ah, no, yo no, claro, güey. O sea, hasta los loquitos encerrados son interesantes. A lo que voy es, eh, eh, güey, para sacarlo de su casa es un pedo, güey. Le tienes que mandar la invitación con cinco días de anticipación. ¿Estás ocupado, pendejo? Ocupado, ¿saben en qué? En estar acostado. Ah, jamás estoy acostado. A mí no me gusta estar acostado. En el celular. Entonces, eh. Jamás. No, el ingeniero, sí, y es muy, cuando no conoce, cuando llega a un lado en el que no conoce, si es el vato, güey, no se vayan tan lejos. Vean el tirando bola de Johnny Asesino. Y ese, ese ingeniero, ese en las pedas, ese, si lo invitas a un cotorrero en donde él no conoce, así lo vas a ver. Sí. Sentado, sin hacer ruido, o sea, lo puedes dejar ahí, no te va a causar ningún problema. Ahora, imagínate ese, contra otra peor, en un Chiles, pues vale verga. Ja, ja, ja. Vale verga, ¿verdad? O sea, y de qué verga van a hablar, o sea. Sí, tal cual. Me imagino que por eso buscas. Ajá, sí, tal cual. O sea, si, si me aburro, estando con ella, no hay manera. Podrá gustarme físicamente en todo y ser la mejor mujer que haya conocido físicamente a mis gustos, pero si a ese nivel no conecto, por más que seas la mujer más hermosa del planeta a mis gustos, no va a caer. Otro requisito para el micha y micha, extrovertidas. Así es, así es. De hecho, todas mis novias han estado así. Sí, sí te consigues dos, tres loquitas. Ja, ja, ja. Pero bueno, vamos a pasar a retirarnos, señor Vener, un gusto, hermano. Como siempre, haberte topado por acá. Compartan esto, denle like, compártanlo con sus amigos. Coméntenlo. Coméntenlo. Sigan apoyando los clips en TikTok, algunos van bien. Ya tienen más seguidores en la cuenta de los compañeros que la mía. O sea, también síganme a mí. Vener Duarte en TikTok. Benjamin Duarte Venegas en Instagram. Y se sigue vendiendo boletos del Inter de Miami contra Rayados. ¿Cuánto, cuánto? Ya bajó, porque como que no se está vendiendo, güey. Es que muchas veces está desconfiada porque a lo mejor no viene, güey. Mira, ya la neta, si se van unos cinco mil bolas. O sea, pero por ejemplo, si el vato te lo compra y no viene Messi, ¿sí le aceptas el reembolso o no? No, claro que no, güey. Como Eugenio Derbez, no se aceptan devoluciones. O sea, la neta. Yo creo que por eso la gente no lo compra, porque es que... Pero hay un plus. Que si no lo vendo y se confirma que viene Messi, se van a ir a la verdad de precios. Eso sí. O sea, al mero día se va a disparar. Sí. Entonces, bueno, ahí me pueden tirar. Si quieren un boleto para ver a Messi en Monterrey. Porque hay gente de todo el país que quiere venir a verlo. Entonces, ahí tírenme al DM. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos retiramos. Gracias a la casa de Dante como siempre. No se olviden, como ya dijo el profe Werner. Oye, te voy a preguntar algo, pendejo. ¿Pusiste en redes que a lo mejor regresabas a Red Bull? ¿Vas a regresar? No sé. Es una... Es una duda interesante. Bien. Bueno. Esperemos. Yo se anuncio mi regreso al máximo ciclo. ¡Ahhh! Ya vénselo a ver. Ya vénselo a ver. Bueno, vámonos. Sí, eso vale. ¡Hablando! ¡Hablando! ¡Chapulines! ¡Ahhh! ¡Es un ciclo! Red Bull, Chapulines, no mames. Nunca se acabó. ¿Si cortaste el tesoro?